Música 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 Acá estamos en un nuevo disco Vamos a probar un nuevo juego Música Ehmm No estoy muy seguro de que sea Vamos a probarlo Acá lo voy a probar Música Un poquito Es...ah, lo vamos a poner fácil Vamos a probarlo Ehmm Por los Dos segundos que jugué Eh, es como, esto es una navecita Que Tienes que ir avanzando por el mapa Eh Tienes que ir esquivando cosas que te hacen dan Música Amalten Some beast is looking at us Shuu Shuu Nosotras somos a cristianas Ahí, eléctrica Me parece que esa marca, es como un... Va a ser como un bosquinal O lo... Necesito motor Ehh... 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 En el medio de un par de la vieja El otro no se que es A ver... Ehh... 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 A ver... Y a ver... Ehh... Deja la pared ahí... Ehh... 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 Corte... Ehh... Ehh... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que esquivar, bajar, actuar escudo para la mano, y aca, toque, 3 o 2 se lo tira, que nos ha quedado en busca de la mano, y aca, para un lado, y aca, 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 aca de la mano, Bueno, con esto es esta mano, me voy a recordar que acá hay otra mano Por eso Ahí acá están los cigares ¡Uy! The resulting species of old, tougher, spiky exterior and very potent acid toxins that can break the atomic bonds of their prey. vamos a usar para dentro de la casa vamos a usar la escuda caer de cara vamos a verlo para usar la escuda y si no me lo doy vamos a hacer aquí vamos a parar acá y acá como que hay que tirar una bola puede ser voy a arrancar la bola hay bolas No, 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 no. Ah, me parece que con esto... Ah, si. Se tira esto y yo con el escudo lo reboto y le hago daño a la planta. ¿Eh? Y yo voy a dar que no es fácil. Pongo un poquito más, si yo te maré. A ver, si no. Ay. No me preocupes. No me preocupes. Ay, si no me preocupes. 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 Está bueno. Voy a subir otro capítulo ahora. Después voy a seguir subiendo. Más que nada. Si apoyan este video. Si veo que les gustó el juego. Si no. Por ahí sigo subiendo grau falas. O subo otro video. Si vienen pueden comentar. Que juego quieren que suba. Es una canción muy fácil. Pueden suscribir. Y. Acarada de chicos. Muchas gracias. Por ahí. Adiós. No. ¡Suscríbete al canal!